Que chula estrella Aquella que vi de anoche Que me ilumina Como los rayos del sol Y yo la miraba Como estrella reluciente Y porque creía Que era el argen de mi amor Estrellita reluciente Y alta estás Si yo quisiera Que me amaras Un momento Pero ella me contestó Toda llena de sentimientos Eso quisiera Eso sí que no Y que no Estrellita reluciente Que alta estás Y yo quisiera Que me amaras Un momento Pero ella me contestó Toda llena de sentimientos Toda llena de sentimientos Eso quisiera Eso sí que no Que no Que no